Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Comparando medicamentos anticoagulantes. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y hoy quiero hablarles de datos que deben ustedes tener. Si tienen algún familiar, un ser querido, un papá, una mamá, un abuelito, una abuelita que está usando anticoagulantes, medicamentos anticoagulantes que son muy importantes como medicamentos, son medicamentos necesarios. Yo no tengo nada en contra de los medicamentos, yo tengo mucho en contra del exceso de medicación, yo tengo mucho en contra de la medicación innecesaria, pero señores, hay medicamentos que salvan vidas y los anticoagulantes son medicamentos que salvan vidas cuando se usan de forma inteligente y juiciosamente ¿no? Por cierto, si esta información que les voy a dar les agrada, por favor suscríbanse al canal o si están en Facebook denle un like, porque de esa forma usted garantiza que esta información va a seguirse recibiendo y así usted disfruta de estas verdades y sabe Dios que un día le salva la vida a un ser querido. Entonces, vamos a hablar un momentito de los medicamentos anticoagulantes y vamos a compararlos, fíjense. Por aquí tengo una imagen, el medicamento anticoagulante más conocido se llama warfarina. Hay que explicar que la sangre es líquida, pero si la sangre siempre fuera líquida y nunca se coagulara, que es que se vuelve gelatinosa, pues cuando usted se va a sanar, nunca se sanaría. O sea, si usted se corta un dedo, pues la sangre empieza a fluir porque es líquida, pero la forma que tiene la sangre de evitar desangrarse, de que el cuerpo sea de sangre, es la coagulación. La coagulación lo que hace es que cambia la sangre de líquido a gelatinoso y ahí sale una sustancia que se llama fibrina y eso sella la herida y usted se sana. ¿Qué pasa? Como todo el cuerpo siempre se está renovando por dentro, hay cosas que se rompen, cosas que se reparan, la coagulación es vital. Así que cuando una persona tiene deficiencia de que no se pueda coagular, pues se desangra por dentro, pero si se coagula demasiado, entonces le salen coágulos que pueden subir por las arterias y causarle una embolia, un ataque al corazón y causarle la muerte. Así que tan malo es no poder coagular como tener exceso de coagulación de sangre. Entonces este medicamento warfarina es el más común, es tan común porque ya se venció la patente. Como se venció la patente, ahora es genérico y se vende bien barato. Así que este es el que le dan a prácticamente a todo el mundo. La historia de la warfarina es interesante, era un veneno de ratas, se usaba para darle a las ratas, se le echaba con algún alimento y la rata se desangraba, se desangraba por dentro. Después descubrieron que se podían usar en dosis pequeñas con los humanos para evitar la coagulación. Este medicamento, la forma en que funciona es que bloquea la vitamina K. Uno de los efectos que produce la warfarina es que por ejemplo a veces usted ve personas mayores y los ve que tiene como unos moretones. Ese moretón que ve ahí con la flecha, a veces usted ve a una persona bien mayor y ve que tiene como unos moretones, como si fuera sangre metida debajo de la piel ¿no? Eso es por deficiencia de vitamina K. O sea que ahí básicamente cuando se están usando warfarina, pues este medicamento warfarina bloquea la vitamina K, que es la que permite que se hagan los coágulos. Lo bloquea para proteger a la persona de que no se forme un coágulo y le hagan atacar el corazón. Pero cuando se está usando por bastante tiempo, bloquea tanto la vitamina K que ahora el cuerpo entonces empieza a tener el efecto contrario ¿me sigue? Ahora empieza a tener moretones por cualquier cosa ¿no? Hay otro medicamento Sarelto que se lo van a cobrar más caro porque tiene patente pero que es mucho más recomendable y lo he visto en las personas que vienen a los centros NaturalSlim que me llegan con moretones y demás pues le hemos recomendado que vayan donde su médico que le pidan que lo pasen al medicamento Sarelto. Obviamente si usted lo puede pagar ¿verdad? Porque este se le va a costar más, el otro es muy barato, casi gratis ¿no? Este medicamento Sarelto tiene un mecanismo de acción que no bloquea la vitamina K. ¿Por qué es importante evitar la vitamina K? Bueno, la vitamina K se debe evitar, se debe evitar bloquear porque es necesaria. Yo voy un momentito a la pizarra para explicarle por qué la vitamina K es necesaria. Fíjense, la vitamina K, la vitamina K, la vitamina K, la vitamina K es muy necesaria porque al no tenerla usted va a empezar a ver que hay moretones en la piel como le estaba enseñando en la foto ahora ¿no? Sangrado de nariz o de encías, si la persona a cada rato está sangrando por la nariz o por las encías es por falta de vitamina K porque entonces el cuerpo no puede coagular. Hay mujeres con sangrado menstrual excesivo que lo que están es deficiente de vitamina K porque entonces como no coagula pues sigue la sangre saliendo fluye ¿no? Sangrado intestinal, hay personas que sangran por el intestino, sangre en la excreta que a veces ves que sale sangre en la excreta por lo mismo porque está deficiente de vitamina K, sangre en la orina y un tema importante es que la vitamina K es esencial para el cuerpo poder administrar el calcio, administrar los huesos, quiere decir que muchas de las personas que terminan con osteoporosis pues están teniendo deficiencia de vitamina K porque no se puede construir huesos en vitamina K, así que usted ve a las personas mayores, va a encontrar muchas personas mayores con moletones debajo de la piel, están usando warfarina, pero también lo va a encontrar con osteoporosis. Entonces las fuentes de vitamina K, las fuentes de vitamina K principales son los vegetales de hojas verdes, estamos hablando de la espinaca, de la col rizada, de las lechugas ¿Qué pasa? Usted ha visto que nosotros todo el tiempo en Metabolismo TV estamos promoviendo la idea de que si usted tiene un sistema nervioso excitado que es el que más problemas da porque está el excitado y está el pasivo ¿no? El sistema nervioso excitado que es lo que los médicos llaman simpático produce muchas problemáticas cuando está muy estresado el cuerpo, produce cáncer, produce alta presión, produce mala calidad de sueño, produce mala circulación, todo ese tipo de cosas porque es un sistema que está diseñado para pelear o correr. Pues una de las soluciones milagrosas es los jugos verdes o de vegetales, hay un episodio número 828 de Metabolismo TV donde estoy explicando que los jugos de vegetales salvan vidas, jugos verdes, jugos de vegetales ¿de qué están llenos? De vitamina K, cuando hay mucha vitamina K porque hay mucha hoja verde ahí, ahora el cuerpo se puede sanar. Nada, nada le repara más el cuerpo a una persona enferma que los jugos verdes o los jugos de vegetales, nada. Yo no he visto nada que funciona tan bien como eso. Usted quiere sacar a alguien de la cama de una situación de casi muerte, si le puede dar jugos de vegetales, jugos verdes, lo va a ver que se va a mejorar, porque se va a mejorar porque se va a mejorar. Ahora salió un estudio que tiene que ver con todo este tema que estamos hablando reciente del 2017, que explica, este doctor lo hizo el doctor Vallego Yen y su grupo y explica que hay, se descubrió una relación directa entre las deficiencias de vitamina K y de vitamina D con la hipertensión. O sea que muchas de las personas que tienen presión alta, resulta que son personas que tienen presión alta que es el asesino silencioso ¿Por qué? Porque le están dando warfarina ¿me sigue? Y cuando le están dando warfarina para evitar los coágulos le están bloqueando la vitamina K, cuando le bloquean la vitamina K le da osteoporosis y además de eso les está afectando porque le sube la presión. Así que si usted puede mover a su ser querido, hablar con su médico, que lo muevan a Sarelto que es otro medicamento con otra acción que no interfiere con la vitamina K, le va a ver que le va a funcionar. Yo tengo una experiencia cercana de esto porque mi mamá Irma usaba warfarina y ya yo sabía que era muy peligroso, que era un veneno de rata, pues entonces empezamos a moverla, logramos que su médico la moviera a Sarelto y empezó con Sarelto usando 20 miligramos, después bajó a 15, después bajó a 10, después bajó a 5 y últimamente le acaban de bajar a 2.5 miligramos. ¿Qué quiere decir eso?, que cada vez necesita menos. Yo espero que pronto ya no necesite ningún anticoagulante, porque como le estamos dando muchos jugos de vegetales, muchos jugos verdes, pues mi mamá tiene 90 años de edad, pero guía su carro, tiene su mente clara, no tiene arteriosclerosis, no tiene nada de eso y es mi mamá y yo quiero que esté bien aquí. Y esto se lo recomiendo a ustedes, porque la verdad siempre triunfa.